Muchas gracias al valioso medio que hoy nos acompaña a nivel del departamento y a nivel nacional. Efectivamente, este día tan significativo en la cultura cristiana, que es el 6 de enero, acá en esta aldea de San Nicolás, la comunidad indígena Maya Chortí de San Francisco Casaltepeque, celebra su asamblea, donde están eligiendo la nueva directiva. Esto es una práctica sagrada en el derecho constitucionario, la tradición de los pueblos, de nombrar en asamblea de la manera más transparente y democrática a sus autoridades que les van a representar para el próximo periodo. Hoy, como coordinadora Tajurán el Gigante de Chiquimula, de la parte alta donde tenemos el conflicto minero, del proyecto minero El Pato, hemos atendido la invitación que nos hiciera la directiva para poder acompañarles y ser testigos de esta actividad importante. Con la directiva saliente hemos tenido algún acercamiento que representan a la comunidad indígena Maya Chortí en cuanto a los temas comunes que nos afectan, como es el tema de los megaproyectos. Y de esa cuenta, los acercamientos que hemos tenido es precisamente para hacer alguna alianza y formar un frente y estar en contra de los proyectos mineros. Esta actividad hoy nos permite fortalecer esos lazos de amistad, de unidad, pero sobre todo de organización comunitaria en contra de proyectos mineros que están afectando también ya al municipio de Quezantepeque particularmente, dos licencias que ya están en proceso de manera muy dirigente por parte del gobierno de Guatemala en aprobar licencias de exploración y por lo mismo en poco tiempo poder, de esa manera, como está trabajando esta nueva política minera del Estado de Guatemala, aprobar alguna ley de explotación minera. Entonces hoy pues estamos acá acompañando y siendo partícipes de esta alegría comunitaria de la asamblea de esta comunidad originaria, Chortí, del municipio de San Francisco, Quezantepeque. Están en proceso de aprobación dos licencias de exploración minera que son en la parte alta de acá del municipio de Quezantepeque, Pueblao, Chiramay, donde han mostrado interés, incluso aún cuando no hay licencia de exploración, han mostrado ya interés de manera ilegal incursionar. Y eso pues ha permitido que las comunidades estén en alerta y la directiva ha estado muy anuente y ha estado sensibilizando a las comunidades y conformando consejos en cada comunidad, quienes han ayudado a sensibilizar al resto de las comunidades para poder estar en alerta y resistir. Entonces ellos como comunidad están siendo muy cuidadosos para orientar y prevenir que se genere un conflicto una vez que se pueda otorgar alguna licencia de cualquier tipo minero. Entonces la postura de la comunidad es no solo estar en contra de la minera sino que no se aprueben licencias mineras para el municipio y también a nivel departamental que no se otorguen ninguna licencia minera a nivel del departamento. Y ese ha sido un poco el trabajo que hemos estado haciendo de manera coordinada para poder organizarnos y conformar un frente que nos permite estar aglutinados y decir no a la minería y sí a la vida, sí a la defensa del territorio, sí a defensa de la madre tierra. Muy bien, aparte de esta alianza que han tenido con la comunidad indígena de San Francisco, Quetzaltepec, que han tenido alguna comunicación con otras comunidades en el departamento de Chiquimula que están en la misma situación en resistencia en contra de los mismos proyectos en el departamento. Efectivamente, el pasado 28 de diciembre tuvimos una reunión allá en la parroquia de Chiquimula donde nos visitaron los hermanos del Consejo Indígena de Olopa y los hermanos del Consejo Indígena aquí de Quetzaltepec, que afortunadamente ellos dos han tenido una muy buena comunicación y coordinación de la manera más transparente, más objetiva, han estado trabajando y resistiendo, muy particularmente los hermanos de Olopa han estado resistiendo ante un proyecto minero que se dio una explotación y que la Corte de Constitucionalidad ha detenido. Entonces, el acercamiento que se tuvo en el 28 de diciembre fue precisamente para socializar información y las actividades que hemos realizado en contra de proyectos mineros. Entonces, esta alianza ha ido creciendo y ha dado origen, dicho sea de paso, ha dado origen a la alianza que hemos hecho para ser parte de la red Iglesias Sin Minería, que es un movimiento a nivel de América Latina donde participan y participamos diferentes movimientos, organizaciones, personas individuales, autoridades indígenas y liderazgos de las diferentes iglesias, que es un movimiento ecuménico, en donde nosotros ya como Chiquimula y como coordinador Atajurán y Gigante, ya los hermanos de Quesaltepeque, el Consejo Indígena, como también el Consejo Indígena de Olopa, son parte del movimiento de red Iglesias Sin Minería. Esto nos permite ser más fuertes y consistentes en todo lo que viene en cuanto a los proyectos mineros que está impulsando el Estado. Nosotros, como parte de la resistencia comunitaria ya en contra del futuro minero en el Pato, hemos recibido amenazas, el equipo que estamos trabajando, hemos recibido amenazas de muerte, persecución, mensajes de intimidación, por oponernos a los proyectos mineros. Esto es preocupante porque es una dinámica que se ha dado a nivel general, donde los liderazgos son perseguidos por oponerse de manera coordinada con las comunidades en contra de los proyectos mineros. Y la forma de cómo trabajan es queriendo invisibilizar el trabajo y diciendo que los proyectos mineros son desarrollo, que los que nos oponemos somos gente que no vemos el futuro, cuando en realidad vemos que los proyectos mineros que han generado son conflictos, muertes, contaminación y destrucción del ecosistema y nunca se dice la verdad de cómo afecta a las comunidades o a un pueblo en cuanto a la salud, al ambiente, a la contaminación de las aguas, eso no se dice. Y entonces a los liderazgos, a informar a la comunidad, nos convertimos en enemigos de las empresas mineras o de las mismas autoridades que están propiciando los proyectos mineros. Entonces esas acciones las hemos sufrido en carne propia, persecución, amenazas, intimidación, seguimiento, en fin, un montón de situaciones, ¿verdad? Lo que no nos va a limitar a seguir en la lucha de manera respetuosa al derecho del Estado de Guatemala como también apegado al derecho internacional que nos ampara para poder mantener nuestra lucha. Eso sí, en el marco del respeto a las normas y de manera coordinada y organizada a nivel de comunidades. En los últimos años en el departamento de Chiquimula cada vez más municipios se suman ante las amenazas de las explotaciones de los recursos naturales. Sí, efectivamente, aún con tanta dificultad hemos logrado y hemos visto cómo se ha despertado esa necesidad, esa sed de organizarnos para poder mantenernos unidos y resistir frente a los problemas porque sabido es y muy claro está que es imposible poder mantener una lucha, una resistencia en contra de un sistema de explotación de manera individualizada individualizada y eso es lo que hoy pues nos permite ver que la organización, la unidad nos hace fuertes y sobre todo se puede visibilizar el problema a nivel internacional que es lo que estamos haciendo. Hoy pues afortunadamente tenemos la presencia de diferentes medios a nivel local, a nivel nacional y cobertura de notas a nivel internacional y al mundo decimos que en Guatemala hay un riesgo de persecución, hay una persecución sistemática por parte del Estado de Guatemala en contra de los liderazgos de las autoridades indígenas, en contra de los liderazgos comunitarios que resistimos y estamos organizando a las comunidades para decir no a la minería. Hemos ganado la voluntad de las comunidades decir que no están a favor de la minería, que están a favor de la vida y que por lo mismo piden respeto a la vida, respeto a la mar de tierra y que los proyectos mineros, los megaproyectos de las internacionales se vayan y que no vengan a generar destrucción del ecosistema, que no vengan a generar conflictos y que no vengan bajo ningún pretexto a engañar a la gente con regalías que al final lo que hacen es una práctica de nueva esclavitud en pleno siglo XXI. ¿Cuál es su mensaje para toda la población en el departamento de Chiquimula y a nivel nacional que sufren las amenazas constantes ante las empresas internacionales? Como coordinador Atajurán, Chiquimula, que estamos en contra del proyecto minero que de momento está parado, llamamos a la población a que tome conciencia. La mina, los proyectos mineros no son beneficio para la población, no son beneficio para el Estado de Guatemala, para la población guatemalteca. Son un daño, nos dejan destrucción de montañas, destrucción de bosques, contaminación de las aguas, nos dejan problemas de salud, nos dejan conflictos, nos dejan liderazgos perseguidos, apresados o en el peor de los casos líderes hermanos que han nacido asesinados por la estructura del Estado. Entonces, nuestro mensaje es, como coordinador Atajurán, el gigante Chiquimula, que la comunidad se informe, que investigue, que pregunte, que se acerque y nos pregunte y que se una a esa lucha de resistencia en contra de la mina y que diga sí a la vida y diga no a la minería. ¡Gracias! ¡Gracias!